Vuelve a sorprender el Ejecutivo Provincial a plantear una norma de este tipo, a querer unificar los códigos tributarios de la provincia de Catamarca en una violación nuevamente de lo que son las autonomías provinciales y que están consagradas por la Constitución de la provincia de Catamarca. Recordemos que la mayoría de los municipios tienen consejos dirigentes, excepto unos cuantos, y otros tienen carta orgánica, los que se vean en el ángulo superior, por lo tanto, pretender inmiscuirse en asuntos que son exclusivamente o netamente consagrados por la Constitución a los municipios para mí es una actitud que reña ya al ridículo, porque no podemos avanzar y cercenar las autonomías de los gobiernos municipales. Lo que pasa es que esto deriva de una situación que se planteó anteriormente, en el año 2017, en el anterior pacto fiscal, donde a las provincias, a los municipios le quitaron el tema de las reglas municipales. Entonces, al quitar el gobierno de las reglas municipales, el gobierno ahora pretende avanzar nuevamente sobre las autoridades municipales, ya que, a veces, menoscabados los ingresos de los municipios, estos pretenden avanzar con un mayor código tributario, con mayor que una carga impositiva. Fundamentalmente explota con el tema del RIGI, del RIGI, del incentivo para grandes inversiones. El mismo provee que está prohibido a los municipios, disculpenme, incrementar los tributos existentes hasta el 31 de diciembre. Esto motiva a su disparador, fundamentalmente, en el municipio de Antofagasta de la Sierra, donde se incrementan las tasas municipales, que están prohibidas. Entonces, el gobierno sale a querer calmar las aguas, poniendo, o disminuyendo, o impidiendo que se sancione una nueva norma tributaria. Lo que correcto sería volver a la anterior aplicación del pacto anterior, y devolverle a los municipios la renta minera, que está prevista en el artículo 68 de la Constitución de la Provincia de Catamarca, donde dice que le deberá corresponder una parte de esas regalías al departamento donde se encuentre ubicado el yacimiento, evitando así que el municipio trate de tener nuevas imposiciones para obtener mejores recursos. O sea, el anterior pacto lo que hizo, de algo imperativo que fija la Constitución de la provincia, a algo que es rogativo por parte de los municipios para que el gobernador les haga parte de esa renta minera. Esto no es así. Entonces, tenemos que corregir lo que hizo eso mal antes y no imponer y avanzar sobre la Constitución de la provincia imponiendo un código tributario diferente. Con todo esto de tratar de igualar, ustedes se vayan contra las autonomías, también va en contra de eso, porque son realidades diferentes las que se viven, lo venimos hablando con el tema del rígido, en el oeste, en el este, son realidades diferentes. Por supuesto, podría incluso tener cuestiones parecidas, de tributación parecida, pero no imponer mañana lo que se llama a los municipios a efecto de generar una imposición. Ese es el problema. Usted no puede... Usted no tuvo negocio, no estuvo aclarado. Y de lo que sale, de lo que se ha hablado con los intendentes, de lo que sacan ustedes, la parte de los medios periodísticos, diciendo que mañana vienen a imponer a los paquibajen para los municipios, o sea, a la capital, para imponerles un código tributario. No sé, ¿dónde está el artículo 266 de la Constitución de la provincia? Que le fija esa obligación a los municipios que tienen este Consejo de Irlande. Máximo aquello que tienen carta orgánica, que tienen un trango superior, tal vez, pero todos son iguales, porque la nueva Constitución, a partir del 94, a todos les da el rango de autónomo. Se basa en la autarquía y en la autonomía, o sea, en la libertad que tienen para tomar sus decisiones y basado fundamentalmente en sus ingresos que la autarquía financiera que deben tener los municipios, asegurada por el régimen de participación municipal y por el régimen de regalías municipales o de regalías sobre la minería que están fijadas en el artículo 68 de hecho de la Constitución. En el anterior pacto les dio el tema de la participación, pero aquí todo esto la regalía. Los municipios se sienten entre la espada y la pared, piden y no le dan algo que por ley les corresponde. Entonces, corrijamos lo que tengamos que corregir, que es devolver a los municipios el gobierno que tiene sobre la regalía, conforme dice la Constitución, y no vengamos a poner un parche sobre parche para corregir una situación que acaba de explotar como consecuencia de lo que ahora vamos a ver en los próximos días como la reglamentación del régimen de incentivos para grandes inversiones. El intendente Antofagasta de la Sierra se refirió a esto, dijo nosotros no queremos seguir firmando papelitos porque ellos tienen un código que teóricamente se empezaba a implementar porque tenía el dictamen de la Secretaría de Asuntos Municipales pero dice que desconoce si existe un dictamen más arriba que tenga que ver directamente con el ministro Ávila del Ministerio de Gobierno. Digo, Cusipumas no va a firmar el pacto y es una de las provincias más involucradas teniendo en cuenta lo que se está buscando ahora que tiene que ver con el desarrollo del dicho, ¿no? Claro, a ver, póngase en el pie del intendente. La Constitución le dice a usted que tiene que cobrar llegarias mineras porque está ubicado allí en ese lugar y usted la ve pasar pide algo que legítimamente le corresponde a alguien que va a pensar porque dice la ley podrá el gobernador el intendente podrá pedir al gobernador y el gobernador podrá acceder. ¿Sabe lo que dice la Constitución? Deberá no podrá la Constitución lee el artículo 68 yo lo invito dice deberá entonces estamos incurriendo ya desde el inicio vemos que todas las regalías a los intendentes diciendo que no saben invertirlo yo quisiera preguntarle a cualquier legislador de acá ¿a dónde van los recursos mineros? ¿quién decide la inversión? ¿qué monto es? en virtud de un fideicomiso que financiero no pasa por esta legislatura que es el órgano natural porque el pueblo no le libera ni gobierna sino por medio de su representante y lo convertimos al gobernador en el primer mandatario por acá no pasa ninguno de los montos que se cobran en la regalía ni sabemos qué se hace es una cuestión que la Unión Cívica Radical a través de de todo su espectro de todo su bloque lo viene insistiendo que el gobernador debe rendir cuenta y tiene que venir a pedir acá autorización ¿a dónde debe invertir? Máximo ahora que está el SIGI que se supone que van a venir nuevas inversiones que hoy se da de paso el gobernador dice que van a tardar las inversiones en venir entonces vamos y venimos como serrucho de goma no sabemos para dónde vamos entonces tenemos que tener un norte en ese tema tenemos que tener un norte es decir las regalías poner la disposición del pueblo que somos nosotros y decir en un plan que se va a hacer con la educación con la salud con la justicia y que se va a hacer fundamentalmente con los objetivos que tiene esta provincia que genera un entramado productivo un desarrollo o algo que hemos venido tratando durante todo ese tiempo con la gente que nos fueron invitados en el marco del SIGI tenemos que definir los destinos de la provincia pero todos no un emperador digamos contador los municipios que tienen carta orgánica que tienen consejo liberante los intendentes que accedan a esto ¿se podrá dar en un futuro existe la posibilidad de algún conflicto con aquellos que tengan consejo liberante? y yo creo que sí porque el gobierno a ver el intendente puede firmar ahora esa firma tiene que estar avalada por el consejo por un por el órgano deliberativo que es el representante de cada pueblo o sea para que tenga obligación lo que puedan llegar a firmar mañana los gobernadores por los intendentes deben tener su espaldo dentro de lo que es el consejo deliberante deben estar refrendados es como cuando el gobierno de la provincia por ejemplo firma un pacto fiscal el pacto fiscal es firmado primero entre los gobernadores y los y el presidente y después certificado tanto por las cámaras legislativas nacionales y provinciales esa situación yo no sé si se ha dado en el pacto anterior donde los municipios que tienen carta orgánica o tienen consejo liberante certificaron que lo que fue firmado por los intendentes en su momento habría que ver pero para que tenga validez legislativa indiscutiblemente lo que firma un intendente debe ser certificado por los consejos deliberantes o por las que tengan carta orgánica en su jurisdicción de cambio de tema diputado en este caso estamos en un periodo de observación se aprobó el Rigi con despacho de mayoría se empieza a analizar también lo que es la letra chica de Rigi ¿esa instancia puede llegar hacer cambiar de opinión de lo que ya se aprobó en las comisiones? no, no yo creo que lo que lo que aprobó es ser las reglamentaciones por el momento lo que estamos viendo es y lo que estamos preocupados es realmente es la mano de obra y el desarrollo de proveedores locales fundamentalmente y vuelvo a pesar de ser demasiado insistente en qué entramado productivo va a tener la provincia qué tipo de desarrollo y todo el mundo está buscando eso el incremento de nuestra calidad de vida va a estar dado en función de los bienes que podamos producir a las nuevas inversiones que vengan a Catamarca lo que estamos viendo es lo que se lamenta en cuanto a lo que es un BPU que deben estar ubicados a 200 kilómetros de distancia todas aquellas digamos cuestiones que estén alrededor de sus necesidades estamos viviendo y estudiando la cantidad de empleados cómo se van a formar el empleado la autoridad de aplicación y el plan de desarrollos locales que nos interesa mucho y eso es lo que estamos viendo en este momento con Farmar en el mes de la niñez vamos por más sonrisas felices vení a disfrutar de increíbles descuentos en 2x1 80 y en más de 750 productos seleccionados unite a nuestro canal de whatsapp y enterate todas las promos exclusivas que tenemos para vos Farmar los más bajos precios siempre argentinos desde la cuna por eso en este mes de las infancias hacerles el mejor regalo con un préstamo en cuotas fijas o comprar en comercios registrados con crédito argentino te esperamos en nuestras sucursales crédito argentino tan argentino como vos para el día del niño musimundea lo grande en nuestras sucursales y en musimundo.com aprovechaste un 20% de descuento y hasta 24 cuotas fijas con crédito musimundo y empezá a pagar recién en septiembre musimundo parte de tu mundo ¡Gracias! ¡Gracias!